Y ya que hablamos de marinos y que ya veíamos lo que ha pasado en estos últimos años del tema de violencia, la amnistía o no amnistía, los criminales, los abrazos o no los balazos, hay fuerzas, fuerzas federales, hay elementos, seres humanos que trabajaron en la Policía Federal, que trabajan en la Guardia Nacional, que son soldados del Ejército o marinos, que se han enfrentado a los grupos criminales. Por eso es tan significativa esta historia que vamos a ver, porque cinco marinos están sentenciados a poco menos de nueve años de cárcel por la supuesta desaparición forzada de un joven, esto fue en un municipio de Nuevo León, Colombia, Nuevo León, en el 2013. Podrían estar ya en libertad condicionada por buena conducta, pero no quieren salir hasta que se les declare inocentes, se les exonere, se limpie su nombre. Imagen Noticias, Miriam Moreno, habló con uno de estos marinos presos, con el capitán Raúl Sánchez Labrada. Es el capitán de Fragata Raúl Sánchez Labrada, quien tras 24 años de servicio en la Secretaría de Marina, hoy porta el uniforme para el personal recluido en la prisión militar del campo número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se nos acusa del delito de desaparición forzada de haber detenido un joven el 3 de agosto del 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León. Yo no voy a aceptar algo que no hice, sobre todo un delito grave, un delito que es de lesa humanidad. Lleva 77 meses en prisión y en uno de sus últimos intentos por lograr su absolución y limpiar su nombre junto con el de sus cuatro coacusados, ha escrito un libro y difunde su caso en un breve video en un acto que él llama su derecho de réplica. Se me culpa a mí y otros elementos navales por el delito de desaparición forzada de Humberto del Bosque Villarreal en el 2013. Él afirma, al igual que los otros marinos acusados, que su caso está fundado en falsos testimonios, pruebas fabricadas por policías municipales adscritos al poblado de Colombia, Nuevo León, y en una venganza de los Zetas por la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40, quien cayó en un operativo de la Marina en el que el capitán de Fragata Sánchez Labrada participó. Las dos bases de operaciones que habían participado, tanto Colombia como Nuevo León, nos señalaron de haber detenido personas y que esas estaban desaparecidas. Yo creo que la delincuencia organizada entendió que en enfrentamientos no podían con nosotros ya. Entonces empezaron a acudir al desacrédito. Ellos mismos desaparecían personas y contactaban a los familiares de esas víctimas y les hacían creer que nosotros habíamos ido. El caso del capitán de Fragata Sánchez Labrada está en revisión. Sobre él y sus coacusados, pesa una pena de nueve años, quince días de prisión. Podrían alcanzar la libertad anticipada, pero no la quieren. Queremos demostrar nuestra inocencia, de que no participamos en los hechos que nos señalan y salir antes o aceptar la responsabilidad de cambio de nuestra libertad también será vendernos. Podrían o estarían a punto de obtener la libertad anticipada por el tiempo que han pasado en prisión. No lo quieren. Quieren limpiar su nombre. Quieren una sentencia que los absuelva. Quieren ser exonerados. Quieren ser declarados inocentes. La próxima semana vamos a tener más sobre este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!